¿Qué tal amigos? Soy Carlos Millán de Morton, París. En esta ocasión estamos en el Museo de Orsay. Vamos a ver la exposición en color. La escultura polícroma en Francia de 1850 a 1910. Acompáñenme. Con alrededor de 50 obras pertenecientes a la colección del Museo de Orsay, la exposición en colores. La escultura polícroma en Francia de 1850 a 1900 está dividida en tres alas. Ofrece un panorama selectivo de este aspecto tan particular en la decoración, la poco apreciada obra polícroma realizada a finales del siglo XIX. Hasta el final del Loto 80 los únicos colores aceptados era el blanco de los mármoles grecoromanos, gusto impulsado por la estética de la academia y aquellos de las pátinas monocromas de los bronces, lo que provocaba la hostilidad en la aplicación del color. El descubrimiento de la policromía en la arquitectura y la escultura antigua, tan utilizada durante la época grecorromana, el medievo y el renacimiento, sustituyó un animado debate durante el romanticismo, que hizo evolucionar la mirada sobre el colorido en las obras escultóricas. Este fue apoyado por la serie de investigaciones arqueológicas y sobre todo, gracias a la difusión de los dibujos de los artistas y arquitectos ganadores del Gran Premio de Roma, quienes también viajaban a Grecia y propusieron algunas reconstrucciones de los colores de los templos. Podemos distinguir dos tipos de policromía, que son el testimonio del gusto por la experimentación de los artistas. La primera, llamada natural, que es el ensamblaje de mármoles de colores diferentes y a veces de bronces patinados. Este es el caso de Elna de Troya, de los escultores Henri Lombard y Jules Cantini, elaborada en mármoles blancos de Carrara, verde y amarillo de siena, alabastro, malaquita, metal esmaltado y piedra. La segunda es conocida como artificial, es decir, el colorear diversos materiales como ceras, maderas, marfiles o mármoles. Fue la técnica preferida del pintor Jean-Longeron, cuyas obras escultóricas fueron consideradas de mal gusto en su época. El color se afirma en el segundo imperio, de 1852 a 1870. Gracias a su carácter decorativo, se empiezan a exponer en el salón anual obras como las de Charles Cordier, pionero de la escultura policroma. Cordier hace de esta una verdadera especialidad, combinando materiales con sutiles bronces pintados. Numerosas de sus piezas fueron adquiridas por el emperador Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo, ganando fama y renombre en las altas esferas, que le permitieron recibir importantes comisiones de gente poderosa como los Rothschild. La opulencia que alcanzaron estas piezas realizadas en materiales lujosos llega a su esplendor a finales del siglo XIX y principios del XX, logrando su máxima expresión en obras como La naturaleza revelándose a la ciencia, Alegoría de Louis-Ernest Baglia, En mármol, Alabastro de Argelia, Calcita, Malaquita y Lapislatzuli. La diversidad de los materiales empleados son testigos de las refinadas búsquedas, logrando resultados estéticos sorprendentes. Es en esta época también que la escultura crisolefantina, conjunto de piezas elaboradas en marfil, bronce y materiales preciosos, conoce un considerable éxito. El retrato polícromo comienza a estar de moda entre la burguesía y la alta sociedad. Ejemplo de esto son los retratos que se exponen. El de Napoleón III, de Paul Charles Galbrunner, en calcedona de oriente, por fido rojo, mármol verde y bronce dorado. Los de la célebre actriz Sarah Bernhardt, retratada dos veces, una por Jean-Désiré Rangel Vilsac, en cera, y la otra por Jérôme, en mármol pintado. O el delicado trabajo en marfil, cobre, oro, madre perla y piedras de color que capturan la belleza de la condesa Martine de Béagre, por Jean D'Ampt. La cerámica fue el material que renovó la escultura polícroma. Permitió a los artistas tonalidades diferentes por medio de los esmartados. A su vez, se vuelve parte importante de los proyectos arquitecturales en la decoración de ambientes y fachadas de finales de siglo. Es por medio de su amplia difusión durante las exposiciones universales parisinas de 1878 y 1899, que consagran el savoir-faire de manufacturas tales como las de Jus Leibniz y Emile Mühlen, bajo la influencia del simbolismo y el art nouveau. El realismo en la representación constituye una apuesta arriesgada del uso del color en la escultura, como lo afirma el escándalo de la ser entintada, pequeña bailarina de 14 años. de Edgar Degas. Presentada en la exposición impresionista de 1881, sus cabellos son de crines. Vestida con un corsé y una falda en tela encerada, fue expuesta en una vitrina. La pieza revela un Degas extremadamente naturalista. También hace una fuerte alusión a la reputación de cortesanas que tenían algunas bailarinas de la ópera de Paris en la época, y hace referencia a las populares figuras de cera en los museos. Esta pieza golpeó duramente a sus contemporáneos, que apuntaban que su terrible realismo producía un sentimiento de incomodidad en los espectadores, llegando a considerarla la primera gran escultura moderna.